Hoy, el Valle del Cauca vive de nuevo una jornada de terror por cuenta de la criminalidad que se ha infiltrado en medio de las marchas convocadas en el Paro Nacional. Desde el principio hemos respetado y apoyado la protesta pacífica, pero rechazamos rotundamente los hechos vandálicos y terroristas. Hoy, a la 1 pm, se registran cuatro personas fallecidas, cinco atentados en los municipios del Valle, incineración del sistema de transporte público, torres de energía y cámaras de vigilancia, así como un sinnúmero de heridos, saqueos y azonadas en todo el departamento. Por lo anterior, hago un llamado respetuoso al señor presidente de la República, Iván Duque, comandante en jefe de las fuerzas militares, para que despliegue toda la capacidad de la fuerza pública y se haga efectiva la asistencia militar para retomar el control del orden público en el departamento, siempre apegados al respeto de los derechos humanos. Como gobernadora, respaldo la acción legítima de la fuerza del Estado para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y evitar que nuestro departamento sea escenario de más barbarie y terrorismo urbano, como se ha presentado hasta el momento. Además, hemos decretado el toque de queda en todo el Valle del Cauca, desde las 7 pm de hoy hasta mañana sábado a las 5 am, con el fin de preservar la vida, la salud y la seguridad de todos los valles caucanos. Salvar al Valle es salvar a Colombia.